Never After High, los estudiantes se preparan para la fiesta de coronación. Briar Beauty, hija de la bella durmiente, despierta en su libro de cuentos y quiere saber a quién elegirás como reina. ¿Será Applewhite, hija de Blancanieves? Raven Queen, hija de la reina malvada. Blondilocks, hija de Ricitos de Oro. O C.A. Cupid, hija de Eros. Todas están listas para la celebración más importante de Ever After High, pero sólo una de ellas será reina. ¡Tú eliges! Vota en everafterhigh.com